Esta es la nueva Lexus RX en su quinta generación. Por fuera, un diseño más estético y tecnológico. Por dentro, una cabina que ha sido completamente rediseñada. Ahora, con más tecnología, más confort y más seguridad. Mi nombre es Gabriel López, esto es Speed Addiction. ¡Vamos a comenzar! Y sin duda alguna, el diseño de la quinta generación de esta RX es uno de sus puntos fuertes. Una de las cosas que más llama la atención es la nueva persiana frontal. Que de hecho, respecto a la cuarta generación, ha disminuido en tamaño. Sin embargo, ahora tiene un diseño más atractivo y más moderno. Por otro lado, el ADN de Lexus se mantiene con la forma de los faros frontales y estas típicas luces frontales LED que además de ser las luces diurnas, tienen esta forma de flecha que evocan precisamente el ADN de la marca. Además, este vehículo está equipado con neblineras frontales y un sistema de cámaras 360, por lo cual tenemos sensores y cámaras frontales. Un aspecto importante en términos de diseño que marca un fuerte contraste que le da cierta personalidad a esta Lexus RX es el uso del negro, que además de estar aquí en la parte frontal de los faros, también lo encontramos mezclado en la persiana y esto le agrega un buen contraste en el color de la carrocería. Además, las curvas de la parte frontal son ahora más aerodinámicas y presentan una forma que se ve también bastante deportiva. El costado de la nueva generación de Lexus RX mantiene una silueta reconocible, sin embargo, ahora suavizada y estilizada. Es un vehículo más aerodinámico en términos generales. Si hablamos de las medidas, este vehículo es un poco más corto que la cuarta generación, su antecesora. Sin embargo, la distancia entre ejes ha crecido, lo cual se traduce a mejor comodidad para los pasajeros dentro de la cabina. Y no puedo dejar de mencionarles los aros, que vienen en Rim 21 y que en particular en esta versión 350H le da un look muy particular de Lexus. Otro de los detalles importantes es que se mantiene el uso de piano black, no solo en los adornos de las manecillas, sino también en la parte de atrás cerca del pilar C y esto continúa haciendo sentido con lo que hemos visto en la parte frontal. Quiero llamarles la atención a un punto muy importante y es que aquí en las manecillas tenemos un sistema para aperturar muy interesante que funciona de manera electrónica. Únicamente ponemos nuestros dedos detrás de la manecilla, tocamos y la puerta abre automáticamente. Sin duda alguna da una sensación de confort y comodidad superior. Los espejos retrovisores tienen un detalle en negro en la parte de abajo, el pie de vías incrustado y además tienen monitor de punto ciego. Otro punto importante en términos de diseño es que las sobreloderas, tanto en la parte frontal como trasera, están pintadas en el color de la carrocería. Y esta es la parte de atrás de la nueva Lexus RX en su versión 350H, como se los decía, sin duda alguna mi perfil favorito. Creo que si bien ha evolucionado por todos los perfiles en términos de diseño, la parte de atrás se ve espectacular. ¿Y por qué es esto? Creo que han hecho muy bien esta estilización de sus luces traseras, precisamente con esta tira LED que une ambos costados del vehículo, una tendencia que hemos visto vigente en la industria automotriz y que sin duda alguna le agrega ese nivel de futurismo y deportividad. Aquí se mantiene el uso de piano black también y pongamos atención porque aquí en la insignia dice 350H AWD, lo cual quiere decir que esta es la versión que tiene un motor 2.5 de 4 cilindros, además con una motorización híbrida que le agrega potencia y reacción y este es un vehículo con tracción en las cuatro ruedas todo el tiempo. En términos de diseño, otro aspecto interesante es que el uso de piano black se mantiene no solo aquí en lo que llega del costado justo desde el pilar C estilizado, sino que sube por la parte del vidrio trasero y aquí encontramos ahora esta cola que es más estilizada que en la cuarta generación, lo cual sin duda alguna le agrega deportividad. También vale la pena mencionar que encontramos algunos protectores en plástico mate, tanto aquí en la parte de atrás como los hemos visto en el costado y en el frente. Para abrir el baúl en esta Lexus RX podemos hacerlo desde el botón de control remoto, pero también tenemos la opción de utilizar la función kick to open, con únicamente pasar nuestro pie por debajo. La puerta de baúl abre en caso tengamos las manos ocupadas, agregando un grado extra en confort. Y con esto tenemos acceso al espacio de carga, que tiene 838 litros de capacidad. Si deseamos aún más espacio, podemos abatir la segunda fila y obtener más de 1000 litros de capacidad. Para cerrar, simplemente presionamos este botón. Y ahora es el momento de que me acompañen a la cabina, donde en mi opinión personal, esta Lexus RX ha dado un salto generacional gigantesco en tecnología y confort. Y miren nada más lo que el Lexus ha hecho en esta nueva versión de la RX. Como les decía, creo que el uso de los materiales, ese salto en tecnología y el nivel de confort que encontramos aquí es único. Y le ha dado vida a un producto completamente nuevo, que está a la altura de cualquier otro vehículo europeo. Para arrancar el vehículo, presionamos aquí. Por cierto, el botón de encendido está en una posición muy particular, no lo había visto ahí en ningún otro auto. Y ahora, cuando arrancamos, como pueden ver, la posición de conducción se ha seteado a la memoria que yo tengo configurada. Y es que este vehículo se puede compartir con más personas y cada quien puede tener su propio perfil. Por cierto, no solo el asiento es configurable de manera electrónica, sino también el timón se puede mover en profundidad o en altura de manera electrónica y además ser guardado en esa posición. Y quiero hacer una mención honorífica a los asientos, particularmente el asiento del conductor y el del pasajero de la parte de adelante están muy bien diseñados. La sujeción lateral me encanta, es un asiento muy cómodo y además la combinación de materiales es exquisita. Tenemos alcántara, piel y las costuras expuestas. Por cierto, estos asientos cuentan con aire acondicionado y calefacción. Uno de los aspectos de diseño que me llaman la atención también es cómo esta parte de las puertas es bastante estilizada y menos gruesa que la parte posterior. ¿Por qué? Porque nos da una sensación de amplitud mucho más grande aquí. Tenemos esta inserción en alcántara con las costuras expuestas y también buenos materiales en todo el vehículo. Y continuamos con el timón de esta Lexus RX que sin duda alguna refleja ese salto en tecnología, en lujo y confort que ha tenido esta nueva generación del vehículo. Algunas inserciones en madera, también algunos detalles en aluminio. Contamos también con paletas para la caja de cambios. Y algo que me llama la atención es que tenemos dos trackpads con flechas que no tienen una función descrita. Y es que estos botones son muy útiles y ya se los voy a mostrar en la prueba de manejo porque pueden costumizarse a diferentes funciones. Y detrás de este nuevo timón encontramos también un completamente rediseñado panel de instrumentos. Ahora completamente digital. Con gráficas muy amigables en las que podemos ver no solo los sistemas de seguridad de Lexus Safety, sino también gráficas muy amigables en las que podemos entender el sistema híbrido y cómo está funcionando en cada momento. Y ahora es el momento de que hablemos de esta pantalla porque sin duda alguna este centro del infoentretenimiento en la nueva Lexus RX juega un papel crucial. Como pueden ver, una pantalla a gran tamaño que responde muy fácilmente y que tiene una excelente resolución. En este momento estamos utilizando Apple CarPlay que sin duda alguna sería una de las opciones más comunes para el usuario de este vehículo. Algo que me llama mucho la atención también es el hecho de que los controles del aire acondicionado se mantienen a pesar de que son completamente digitales, están en todo momento en la pantalla, lo cual nos permite acceder a ellos de manera fácil y rápida. Dos elementos de diseño que también forman parte del clúster central de esta Lexus RX son estas perillas, desde las cuales podemos manejar muy fácilmente la temperatura del sistema de aire climatizado, que por cierto es de dos zonas frontales y una zona trasera para que nuestros ocupantes de la parte de atrás vayan con un máximo nivel de confort. Por cierto, la segunda fila cuenta con suficiente espacio para tres pasajeros, los asientos son bastante cómodos y cuentan también con aire acondicionado y con calefacción. Si hablamos de conectividad, esta Lexus RX tiene muchos puertos por todos lados. En la parte frontal encontramos tres puertos USB-C y un puerto USB-A y en la parte trasera encontramos dos puertos USB-C extra para nuestros pasajeros de la segunda fila. Y por supuesto, este vehículo también equipa un sistema de carga inalámbrica y es que con solo poner nuestro celular en esta bandeja, automáticamente empieza a cargar. Y esta Lexus RX está llena de pequeños detalles que hacen la vida más simple. Y es que, por ejemplo, esta guantera central puede ser accesada tanto por el piloto, como por el copiloto, lo cual es un detalle interesante para entrar a este espacio de almacenaje. Y déjenme mostrarles un detalle más. Y es que este portavasos no es un portavasos cualquiera. Dependiendo de la altura de nuestro vaso, podemos setear la altura del portavasos para que sea aún más cómodo el sostener nuestras bebidas. En esta sección de la consola central también encontramos una mezcla de materiales que le dan ese look único de confort que está buscando Lexus en esta versión de la RX. Aquí tenemos la palanca de cambios, la cual por cierto es muy particular de operar porque para meter una velocidad, por ejemplo, drive, tenemos que hacerla hacia la izquierda y hacia abajo y con eso ya tenemos acceso a cambiar de velocidad. Si queremos entrar en neutro, únicamente presionamos hacia la izquierda y si queremos entrar en retroceso, hacemos hacia la izquierda y hacia arriba. Si queremos entrar en el modo sport, primero debemos entrar en drive y luego presionar para abajo, para sport. Muy particular, pero bastante cómodo de utilizar en la práctica. Por otro lado, aquí tenemos un pequeño clúster de botones en el cual podemos desactivar el control de tracción. También tenemos acceso a la función auto hold, el modo EV, donde podríamos decirle al vehículo si tiene suficiente carga que se maneje únicamente en el modo 100% eléctrico y también el freno de mano que por supuesto es electrónico. Y un último detalle del interior de esta cabina es que si presionamos este botón de por acá, tenemos acceso al sistema de cámaras en el cual tenemos diferentes perspectivas del vehículo. Podemos verlo desde arriba, podemos ver la cámara trasera o bien también podemos ver una vista en 3D para maniobrar en espacios complicados de parqueo. Y bueno, eso ha sido un pequeño tour de esta cabina que como les digo, en mi opinión particular ha subido de nivel increíblemente. Ahora es una cabina lujosa, moderna y súper tecnológica. Ahora es el momento de que vayamos a hacer la prueba dinámica de este vehículo y veamos cómo se comporta en carretera. Y arrancamos la prueba dinámica de esta Lexus RX en su quinta generación y me voy directo a las sensaciones de conducción aquí dentro de la cabina porque creo que ese es el factor que realmente diferencia la quinta generación de todas las demás de esta Lexus RX. Si bien en general se trata de un vehículo de lujo en esta generación en particular hemos dado un salto gigantesco en tecnología, en confort y en la sensación aquí dentro de la cabina. Es realmente impresionante lo que la marca ha logrado con esta combinación de materiales. Lo que se siente aquí es una sensación de lujo completo. Estamos a bordo de un vehículo que tiene niveles de confort que se ven reflejados no solo en cómo se siente su andar sino también en todos los materiales que nos rodean en la cabina. Y ahora hablemos del motor y la caja de este vehículo. Este es un 2.5 litros de 4 cilindros que también tiene una unidad híbrida eléctrica y esto lo que permite no solo es que mejoremos la economía y el rendimiento del vehículo sino también que tengamos una reacción más inmediata. Si hablamos de números se tratan de 247 caballos de fuerza y de 316 Nm de torque los cuales se sienten bastante ágiles al momento de tratar de rebasar o al momento de salir desde cero. Respecto a la caja de velocidades se trata de una de relación variable, una CVT que es ideal para este tipo de vehículos si bien personalmente no es mi caja favorita se trata de un vehículo familiar y está orientado al confort y eso precisamente se ve reflejado en una caja en la que nunca se sienten los cambios. Respecto a los modos de conducción este vehículo tiene un modo economía un modo normal y por supuesto un modo deportivo y como bien les he dicho creo que este vehículo en general está configurado para ser un vehículo súper confortable de hecho el ride de la suspensión en general está orientado hacia el lado del confort y la comodidad es decir, este es un vehículo muy suave en este momento vamos en carretera y si bien se puede conducir bastante cómodo es un vehículo que se siente muy suave y que se adapta muy fácilmente a las imperfecciones del camino. Por supuesto si regresamos al tema de los modos de manejo cuando estamos en el modo sport también podemos aprovechar y utilizar estas paletas que tenemos detrás del timón para tener una experiencia de conducción un poco más deportiva aún. De hecho podemos hacer dos ajustes que es el modo de conducción como tal de la respuesta del pedal del acelerador y el modo de la caja que con únicamente presionar hacia abajo también entra en ese modo deportivo. Una característica más de confort que separa a esta Lexus RX 350h de la competencia es que cuenta con Headsoft Display y uno muy completo por cierto que nos permite también configurar de cierta forma a los botones que encontramos en el timón y es que estos botones son tipo touch y se pueden ir cambiando sus funciones de acuerdo a lo que escojamos en el menú es decir, los mismos botones pueden configurarse para controlar el sistema de infoentretenimiento o bien para cambiar algunas de las gráficas del panel de instrumentos. Todo esto lo vemos reflejado en el Headsoft Display de una manera muy cómoda y muy práctica. Y voy a hacer una mención especial más para el equipo de sonido de este vehículo. Es una versión firmada por Mark Levinson que es una marca de equipos de sonido de alta fidelidad y realmente a pesar de que esperábamos un buen equipo de sonido aquí en un vehículo de lujo sin duda alguna destaca muy muy bien. El nivel de fidelidad del equipo de sonido es de otro mundo. Hablemos brevemente de la suite de seguridad Lexus Safety y es que este vehículo por supuesto está equipado con lo último en seguridad contamos con el sistema de alerta de cambio de carril también tenemos un freno de asistencia de estacionamiento lo cual nos puede indicar cuando estamos retrocediendo a baja velocidad si viene un vehículo perpendicular a nosotros y eso es muy importante porque puede evitar un accidente. Por supuesto también tenemos el asistente de frenado de emergencia esto se ve reflejado también en el Headsoft Display y cuando nos acercamos peligrosamente hacia el vehículo de enfrente escuchamos una alarma auditiva y también recibimos un mensaje en pantalla. De la misma manera la presión del sistema de freno sube para que nosotros tengamos un pedal más sensible y podamos frenar y en algunas ocasiones dependiendo de cómo lo analice el sistema intervendrá automáticamente frenando y pudiendo evitar accidentes. Lo interesante de esta versión es que no solo funciona con autos también funciona con motos, con bicicletas y con peatones. Por supuesto este vehículo también está equipado con sensor de punto ciego y nos avisa cuando queremos cambiarnos de carril si tenemos un obstáculo en el carril al que queremos pasarnos pero este mismo sistema tiene una doble función porque también tiene el sistema de aviso de salida segura y esto quiere decir que cuando está alguien bajándose del vehículo del lado que sea el vehículo va a identificar si vienen vehículos en ese momento en la carretera y si abrimos la puerta o estamos tratando de abrir la puerta nos va a dar una alerta para que no bajemos del vehículo en ese momento y podamos ocasionar un accidente. Y con esto amigos estamos llegando al final de esta prueba de conducción de la nueva Lexus RX 350h un SUV de lujo con capacidad para 5 pasajeros una motorización híbrida muy interesante que no solo le permite un buen desempeño sino también el ser más amigable con el medio ambiente así que si ustedes están buscando un SUV de lujo orientado al confort esta puede ser una muy buena opción. Recuerden comentar y suscribirse muchísimas gracias por acompañarnos en una aventura más nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!